¡Hola! Bienvenidos a mi canal Beauty by Tea. Para los que no me conocen, yo soy Tamara, bienvenidos. Y si ya me conocen, hoy vamos a hacer como un look súper dewy, súper de verano, como que muy coqueto. Y para eso voy a estar usando unos productos que me acaban de llegar, que literalmente no he tocado, nada más para hacerles como que una primera impresión. Porque hay unos productos que ya probé y otros que no, así que les voy a enseñar lo que tengo aquí conmigo. Y es esa caja enorme que me mandaron de Marc Jacobs. Marc Jacobs en México, lo pueden encontrar en Sephora. Y les voy a enseñar lo que tiene adentro esta caja. Viene este pampletito que es el Coconut Complexion Glowing Perfection. Entonces, todo esto es de coco y siento que va como que perfecto con el tema de verano y de luminosidad. Y bueno, estos son los productos que vienen. El bronceador se me acaba de caer. Pero en este kit de verano viene la paletita de sombras que están presentando, que es la Iconic Multi Finish Eye Palette. Y el color es Fantasine. Después tenemos el bronceador en el color Fantastic, que de hecho yo aquí tengo el mío del año pasado, que he usado muchísimo y les tengo noticias. También viene el primer de coco que nunca he probado en mi vida, que muero de ganas. Así como el polvo y unas gotitas. Ok, hay partes de esta colección que salieron el año pasado, igual en una colección de coco que sacó Marc Jacobs. Uno de esos es este bronceador en color Fantastic. Este lo he mencionado varias veces en diferentes videos y me encanta. Así que estoy feliz porque aquí tengo uno nuevo. Y la noticia que les tengo es que este se queda permanentemente en su línea, que es una súper noticia, porque de verdad que es de los mejores bronceadores. Es enorme. Si pueden ver, aquí está mi mano. Este es también el bronceador. Huele como a coco, súper fresco, súper rico. Y vamos a empezar el maquillaje. Voy a empezar con los ojos, porque nunca he probado esta paletita. No sé si tiene fallout, no sé si no. Pero así se ve. Las sombras de Marc Jacobs tienen una fórmula espectacular, literalmente. Y les voy a hacer como que close. Así es como se ve esta paletita. Está súper linda porque la verdad es que a mí para verano me gustan los tonos como más pasteles, rositas y cobrizos. Entonces les voy a hacer swatches de estos colores en mi mano para que más o menos los vean. Los estoy tocando por primera vez. Se sienten muy rico, muy cremosos. Y de alguna manera ya sé cómo funcionan las sombras de Marc Jacobs, pero esta paletita no. Esta paletita es edición limitada, únicamente para este año, supuestamente. Y ok, más o menos así se ven estos colores. Voy a empezar aplicándome un poquito de corrector. De hecho, esta línea de coco tiene un primer que yo tengo en mi cuarto, pero no lo traje y ya no me da tiempo de ir por él. El primer es como que huele a caramelo. Es un poco sticky y eso ayuda mucho a que las sombras se peguen mucho mejor. Entonces voy a empezar con el color, con el primero que es como un cremita. Y este lo voy a aplicar en todo el párpado, nada más como para sellarlo. Ahora voy a ir con el segundo color, que es este cafecito, que está súper lindo. Y ok, estas paletas son un poquito polvosas, pero la verdad es que no me molesta, porque a veces que sea polvosa es que tiene como que mega pigmentación y que funciona súper bien. Voy a hacer un look muy sencillo y muy rápido, por eso no los estoy acercando tanto ahorita, porque literalmente va a hacer un look como que doradito, cobrizo, como que muy sexy. Después voy a ir con el tercer color, que es como este rosita de aquí, para intensificar un poquito más la cuenca. Estos colores se están aplicando y difuminando increíble. Pueden ver que literalmente llevo dos minutos y casi casi ya podría salir así de mi casa. Ya tengo como un look. Voy a intentar también usar casi todos los colores de esta paleta, pues para ver cómo funcionan. Voy a aplicar el color cobrizo este en todo el párpado con el dedo. Vean lo precioso que está este color. ¡Hola, Helga! Helga viene llegando al jardín. ¡Ven! ¡No! No hay que venir a saludarlas. Y este tipo de sombras, que son como más metálicas, se aplican mucho, mucho mejor con el dedo. Yo creo que voy a dejar así el ojo y ahorita regreso a difuminar y aplicar un poquito más de productos. Esta paleta casi no tuvo nada de fallout, pero también utilicé como que colores claros y un color con el dedo. Entonces con el dedo prácticamente no hay fallout. Este primer de Marc Jacobs lo he querido comprar toda mi vida y no sé por qué nunca lo he comprado. Este es el primer de Coco. Este está de línea desde hace un rato. De hecho, desde antes que saliera el bronceador y es como que muy líquido. Justo ahí lo pueden ver. Este ya lo he probado. He pedido muestras y he estado entre comprarlo y no comprarlo. Este se parece un poquito igual al de Coco de Too Faced y es un primer que les va a servir básicamente para hidratar. Este primer no les va a tapar los poros, pero las va a dejar muy hidratadas. Así que si tienen la piel grasa y quieren algo matificante o algo para los poros, este primer no es lo que necesitan, pero si quieren algo que nada más como que las hidrate y les deje la piel súper saludable, pueden ver, no traigo nada y me veo ya como que iluminada, fresca. Entonces, eso está súper cool. Nada más tengo esta base de Marc Jacobs aquí, que es la Shameless, pero no la quiero utilizar porque me gusta utilizar bases un poquito más radiantes, que tengan un poquito más de glow. Así que voy a aplicar mi base y ahorita regreso. Ok, pues ya apliqué un poquito de base y un poquito de corrector. Si tienen duda de lo que estoy usando, usé como que un mix de la de la Mer y un poquito de la Coyendo. Estas dos. Esta tiene más cobertura que esta. Esta la puedes llegar a ser completa, pero yo nada más utilicé un pump para hacerla como que vean lo radiante que se ve mi piel y que es lo que me encanta en verano. Podemos aprovechar. Y utilicé el corrector, este que estoy probando que es de MAC, que es el Studio MAC, Studio Waterweight Concealer. Y ahora voy a ir con uno de los productos que más me emociona en esta colección y es el Invisible Finish Line. Este es un polvo traslúcido. Yo generalmente uso polvo, este, como que pressed powder, pero últimamente estoy obsesionada con un polvo de MAC. Así que cuando vi que este tenía como que un poquito de ese tonito, este tiene un tono como más amarillito, como beige. Ahí lo pueden ver. Y este lo voy a utilizar para sellar la cara. Hay de dos. En verano o te haces baking y te sellas la cara mucho cuando va a estar en el sol porque sí, es un problema. De repente brillamos, pero como yo tengo la piel muy seca y me gusta verme luminosa, únicamente voy a sellar la parte de abajo y la nariz. Porque aunque tengo la piel seca, como que siempre la nariz se me puede llegar a ver un poquito grasa. Así que es lo que voy a hacer. El polvo también huele como que delicioso a coco, pero el olor se ve en un par de minutos y es medio sutil. No es nada como que súper fuerte. Ok, estoy tocando y me gusta porque hay polvos que utilizo que siento que no se llame en el corrector y este siento que sí. Ahora, me voy a ver de cerca para ver si el color se ve lindo con mi tono de piel porque hay veces que hay polvos que como soy tan blanca no se me ven tan lindos. Ok, está muy 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 bien. Está muy lindo, pero sí te matifica. Entonces, si tienen la piel muy seca y quieren algo que les dé como un producto más de glow o menos matificada, este polvo no hace para ustedes. Pero si les gusta un polvo normal que matifique un poco porque para eso están los polvos, en mi opinión, está súper lindo. Lo estoy viendo aquí en un espejo en frente de mí, aquí en otro y en uno cerquita y muy lindo. Ahora, en esta colección hay un par de productos más. Este año están lanzando estas gotitas de bronceador, perdón, de iluminador en color Fantasy Dew Drops. Este color, desgraciadamente, está un poquito oscuro para mi tono de piel tan transparente, pero les voy a hacer un swatch. Y el año pasado, en esta colección, sacaron uno que se llama Do You Dew Drops, que también está un poquito oscuro para mí, pero lo puedo usar mucho más. Estos están súper cool porque les puedes dar muchísimos usos diferentes. Por ejemplo, un tip que me dio uno de los maquillistas de Marc Jacobs el año pasado que lo conocí fue aplicar una gotita de estos con un par de pumps del primer y lo puedes aplicar como primer y lo haces un primer luminoso o literalmente lo puedes utilizar así en toda la piel y te da un efecto muy glowy, muy dewy y ahorita están como que súper de moda los como brillos para cuerpo, así que eso está súper cool y siento que usando un poquito de este en el cuerpo, en las piernas se podría ver súper súper lindo. Este ya no lo voy a estar utilizando, pero voy a estar utilizando como iluminador este o este. Este no es de la colección de Coco, pero es de Marc Jacobs y este tono se los quiero enseñar porque es súper lindo y más para mi tono de piel. creo que ahí pueden ver el glow que te da. Viene en un stick y te da como que un glow muy sutil. Yo creo que voy a utilizar este y si hace falta aplicamos un poquito las gotas. Este de aquí me encanta aplicarlo con el dedo. Les voy a decir que tiene una como que una textura un poquito oleosa que si eso no les gusta tal vez no es el iluminador para ustedes pero a mí me encanta y vean te da un look como que mojado que se ve muy natural para el verano. Este también ya lo tenía y si vieran cuánto lo uso o sea le voy a bajar está como que ya súper abajo de lo que lo uso y les digo que me gusta porque da un look muy natural. Estas por ejemplo no se secan estas si se secan en la piel totalmente y estas de alguna manera se siguen sintiendo un poquitito pegajosas así que lo voy a sellar estas me encantan también cuando cuando muevo a la playa uso mucho este porque sin maquillaje sin nada aplico un poquito y me veo como que I'm glowing voy a ir con la estrella que es este bronceador en color fantastic les digo que es uno de mis favoritos desde que lo abres el olor este es de alguna manera un dupe para el Hoola de Benefit o para el de Too Faced el chocolate el medium ya que es un tono que no es ni muy frío ni muy cálido la pigmentación es muy buena y lo puedes este llegar a ser mucho más oscuro con dos o tres capas lo único malo es que nada más hay un color me hubiera encantado que saquen dos o tres colores porque en el mundo de la revolución del maquillaje en el que estamos ya tener un color de bronceador en una marca no está bien porque este bronceador les va a quedar a tonos de piel como el mío y un poquito más oscuros pero tal vez no le va a quedar bien a tonos de piel un poquito más medios o más oscuros y Marc Jacobs hay que hacer más colores no nada más Marc Jacobs todas las marcas y como ahorita estoy súper pálida voy a bajar un poquito el bronceador y como este es un bronceador como que yo lo uso para todo lo puedes usar para contorno o sea literal puedes agarrar como que en la esquina de la brocha porque no es ni muy cálido ni muy frío entonces este sirve para broncearte toda la cara o para únicamente ponerlo en las áreas específicas en las que se quieren ver bronceadas también de blush voy a estar usando uno de Marc Jacobs tengo aquí tres enfrente de mí y estoy entre estos dos colores uno es más rosita el otro es más peachy creo que por el tono de mis ojos el que es más no voy a combinar un poquito los dos porque como que no lo quiero ni tan rosa ni tan peachy y literal voy a agarrar una brocha lo que está cool de estos blushes es que de un lado tienen como que más un color y el otro otro entonces los puedes como que combinar y la pigmentación en estos blushes está linda porque no es la pigmentación más caña en el mundo pero esto me gusta mucho en blushes porque tienes chance de jugar un rato más con ellos ya saben que los blushes son como que muy traicioneros y hay algunos que aplicas un poquito y es como no ya te pasaste con este no les va a pasar vamos a ir otra vez con la paletita para terminar este look y voy a regresar con el tercer color que es como este rosita y lo voy a empezar a aplicar en la parte de abajo y voy a ir con un poquito del café más oscuro porque quiero ver como este se aplica este ahorita que lo toqué tuvo un poquito más de fallout que los otros colores pero el color está lindísimo ahora voy a ir con este color que es como un rosita y como no hay un color que me gustaría para la parte de adentro del ojo voy a utilizar un poquito de este con una gotita de fix plus y voy a aplicar nada más un poquitito en el lagrimal y aplico rímel y vengo pues ya apliqué un poquito de rímel siento yo que necesito un poquito más de iluminador porque a la hora de difuminar el bronceador y el blush se me fue así que ahora sí voy a ir con las gotitas para que las vean y literalmente apliqué una gotita ahí lo pueden ver para mí esto es súper suficiente lo hago con el dedo y wow siempre tengo una esponjita a la de mí por si necesito difuminar pero estas son súper lindas les digo que me gustan porque las puedes usar para cara para cuerpo para todo para terminar este look voy a utilizar este que es como un lápiz de labios de Marc Jacobs estoy buscando el color el color se llama Night Moves es como un nude rosadito moradito un poquito más clarito y como en verano no me gusta utilizar tanto liquid lipsticks ni me gusta verme tan mate voy a aplicar Sugar Sugar de Marc Jacobs que es mi gloss favorito el grande no sé dónde está pero aquí tengo uno chiquito y ya tengo gloss ya tengo todo y esta es mi versión de un look para verano como que luminoso si les da miedo hacer algo tan exótico en el ojo tienen miles de opciones esto sería más como para salir en la noche o si tienen algún evento en verano y se quieren ver como que súper dewy luminosas súper sana su piel es esto de estos productos la verdad es que no tengo absolutamente nada malo que decir de ellos si van a comprar tres cuáles escogería yo no sé a ver este bronceador lo necesitan en sus vidas ahorita les digo que ya se queda de línea así que es lo que no me preocupa el polvo está muy 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 lindo si necesitan un polvo nuevo y quieren probar algo diferente al de Laura Mercier o alguno en MAC que todo el mundo es como que los que dicen son buenísimos este está muy bonito también el primer es un primer hidratante funciona pues muy bien si tienen la piel seca y si quieren hidratar es básicamente como si fuera una crema entonces la textura es ligera y es rico y esta paletita de sombras la verdad es que yo la usé antes en una masterclass que hubo de Marc Jacobs y me impresioné no tanto con la fórmula sino con los colores porque puede sacar muchos looks de esta paletita y coherentes aunque se vea como que una paleta más neutral les digo lo puede ser más oscuro tienes un color más naranja este fue el único que no utilicé pero todos los demás o sea para el diario siento que estos dos con este o hasta con el café en la parte de abajo lo voy a estar usando muchísimo y pues si quieren como un bronceador de cuerpo un iluminador de cuerpo pero no quieren gastar en eso porque sienten que no lo van a usar tanto esta es la solución literalmente lo ponen con tantita crema con tantito primer con lo que sea lo aplican en todo el cuerpo ahorita no lo voy a hacer porque me están esperando pero lo pueden hacer y se ve también muy bonito espero que les haya encantado esta versión de mi look luminoso de verano porque a mi me encanta siento que me van a ver muchísimo con este look por lo menos de piel muy seguido en mis redes sociales si no me siguen en instagram no se que esperan subo contenido ahí casi todos los días a youtube he estado un poquito ausente voy a intentar regresar con uno o dos videos por semana como lo estaba haciendo al principio y pues si espero que hayan pasado un bonito rato conmigo los quiero gracias por siempre estar aquí si no se han suscrito a mi canal no se olviden de suscribirse y de ponerme unas manitas para arriba y nos vemos muy pronto en otro video bye 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 bye